Entre amenazas a los que no apoyen la reelección de Danilo Medina, cartas pidiendo la salida y de altos dirigentes y anuncios publicitarios que mando lo viejo y malo para dar paso a lo nuevo, transcurre la campaña interna en el gobierno o en el partido de gobierno. En el siguiente reporte, Patricia Depre nos presenta detalles del hervidero al interior del PLD. Con la salida a la luz pública de varios audios que dejan al descubierto advertencias de afines al presidente Medina, se destapa una caja de Pandora y abre cuestionamientos del nuevo accionar de los peledeístas. Otra peledeísta que defiende a capa y espada la reelección es la diputada Mirna Tejada, quien se escucha en un audio donde dan un ultimátum a los rezagados en la promoción de la obra de gobierno. Es que si yo no soy diputada, lo poco o mucho que consiguen lo van a perder y que yo tengo la potestad de si lo llevé a una institución para que lo nombraran, llevar a otro de los que están fajados para que lo nombren en el puesto que ellos están. En el candelero está también el aspirante Francisco Domínguez Brito, que a través de un video promocional prende fuego a la insignia morada, simulando época de cambio. Es imperdonable que una persona que quiera ser candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana queme sus símbolos, entonces ¿qué se puede esperar de los que no sean peledeístas? Los colores, la estrella amarilla están definidos como está definido el himno nacional y la bandera de la República Dominicana en la constitución de la República. Además, a través de una carta, el aspirante presidencial Carlos Amarante Barret le pide al presidente de esa organización política retirar sus aspiraciones para preservar la unidad, lo que ha sido tildado por el expresidente de la Junta Central, Roberto Rosario Márquez, como una estrategia reeleccionista. Esa carta lo que procura es la unidad del partido de la liberación dominicana. Yo estoy convencido que un enfrentamiento entre nuestros dos mayores líderes tendría consecuencias catastróficas. Estos audios fueron difundidos a través de la red social WhatsApp y han ganado fuerza desde principios de semana. Patricia Dupré, CDN. CDN. CDN.